Hola, bienvenidos a Teje Fácil. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto en la técnica de dos agujas. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. El material que yo utilicé para tejer esta muestra es estambre delgado y agujas de número 2.5 o 2.5 milímetros. Empezamos. Bueno, para realizar esta muestra es múltiplo de 6 más 2 puntos de orilla. Yo aquí monté 26 puntos, 24 de la punta de abajo, 2 puntos de orilla y se compone solamente de 4 vueltas. Aquí vamos a tejer la primera vuelta, que es punto de orilla, lo tejemos y vamos a tejer aquí. Un revés, una lazada, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos por la parte de arriba. Vamos a voltearla. Y lo vamos a tomar por la parte de arriba. Una lazada, 1, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos por la parte de arriba. Una lazada, 1, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos por la parte de arriba. Una lazada, 1, 2 revés, una lazada, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos por la parte de arriba. Una lazada, 1, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos por la parte de arriba. Esta sería la vuelta número 1, vuelta número 2, primer punto no lo tejemos, vamos a tejer aquí un derecho y 4 revés. 1, 2, 3, 4 puntos juntos por la parte de arriba. Continuamos con dos derechos. 1, 2, 3, 4 puntos juntos por la parte de arriba. Continuamos con dos derechos. Y terminamos con uno, dos, tres, 4 revés y dos derechos. Esta sería la vuelta número 2, esta sería la vuelta número 2, vuelta número 3, primer punto no lo tejemos. Y vamos a tejer aquí un revés y uno, dos, tres, cuatro derechos y uno, dos, tres, cuatro derechos. Y terminamos con uno, dos, tres, cuatro derechos. Y terminamos con uno y dos, tres, cuatro derechos. Y terminamos con uno y dos, tres, cuatro derechos. Y terminamos con uno y dos, tres, cuatro derechos. Y terminamos con uno y dos, tres, cuatro derechos. Y aquí terminamos con uno y dos, tres, cuatro revés y aquí terminamos con dos derechos. Y aquí terminamos ya nuestra puntada. Aquí no se aprecia la puntada porque esa pelada va comenzando. Aquí vamos a repetir la vuelta número 3, para que un poquito se llegue a formar la puntada. El punto de orilla no lo tejemos, tejemos un revés, una lazada, dos puntos juntos al derecho. Y aquí vamos a tomar estos dos puntos juntos por la parte de arriba. Perdón, hay que voltear primero nuestros puntos. Continuamos con una lazada, dos revés, una lazada, dos puntos juntos al derecho, y dos puntos juntos por la parte de arriba. Una lazada, dos revés, una lazada, dos puntos juntos al derecho, y dos puntos juntos por la parte de arriba. Y terminamos con una lazada, una lazada, una lazada y dos revés. Esta sería la vuelta número uno. Y aquí es como un poquitito ya se empieza a abrir por cada nuestra puntada. Y así es como ya está terminada. Más avanzado, se ve más bonito. Aquí se me pasó decirles que esta muestra la estoy realizando con unas almas del número 4, y un estambre grosor mediano. Y este es como un estambre delgado. Bueno, espero les haya gustado mi video, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!